Hola a todos, soy Juan Carlos y bienvenidos a OCR Unedited, donde descartamos atletas y gente en común increíbles de la comunidad de OCR para divertidas conversaciones. Hoy tengo el honor de hablar con Natalia Kurchenkova. ¿Lo dije bien? Sí, genial. Ok, ella es entrenadora, competidora de CrossFit, una atleta femenina de élite que pertenece al Spartan Race Pro Team, que significa que Natalia es parte del equipo profesional de Spartan Race. Y además, muchos espectadores y oyentes la reconocerán por sus muchas victorias al podio. Para los que también no saben de Natalia Kurchenkova, ella empezó su carrera atlética hace 12 años. Comenzó a competir en campeonatos de Europa y al nivel mundial desde los 18 a 20 años. Y también logró terminar segundo y tercer posición en la Copa Europa de Juniors. Hace cuatro años, Natalia comenzó sus carreras de montaña y carreras de obstáculo. Natalia ha ganado el Series, National Series de Spartan Race y el año pasado terminó en segundo lugar. Además, es una de las 10 mejores atletas femeninas de OCR en Europa de Spartan Race. Natalia, muchas gracias por acompañarme y en el podcast de hoy, te agradezco por tomar el tiempo para hablar conmigo hoy. ¿Cómo estás? La verdad que estoy genial y, bueno, con muchas ilusiones, a pesar de la situación que vivimos ahora, siempre tengo motivación y ilusiones. Ojalá te gustó la introducción que te hice. Sí, solo la única cosita que es importante. Dijiste que empecé a hacer deporte hace 12 años, pero realmente empecé con 12 años. De cuando era la niña muy pequeña, así que imagínate, ya no es solo mi hobby, es estilo de mi vida. Eres una profesional y comenzaste tu carrera atlética de muy joven. Entonces, eso es increíble. Es un resumen impresionante y para mí es una curiosidad. ¿Cómo tú te metiste al deporte? ¿Qué? ¿Comenzaste primero a correr? Sí, justo. Como era una niña así muy movidita, delgadita, pues me dijo mi abuela, tú tienes que ir a algún campus de verano donde hacen carreras, competir, ganar premios. Y justo conocí a una amiga que vivía en el mismo edificio donde vivía mi abuela. Y me dijo, pues vente a hacer conmigo deportes de orientación deportiva, que ese deporte también es bastante, bueno, nuevo, entre comillas. Y pues yo no sabía qué es esto y me apunté. Y fue bastante duro porque tenía que correr por el bosque, con mapa, con brújula, buscando unas balizas, mosquitos a través de pantanos, todo terreno. Pero este es como, es súper entretenido, divertido y al final a los niños les gusta mucho esto. Y bueno, iba aprendiendo, aprendiendo, tenía buenos resultados y pues llegué hasta estar en equipo nacional de Rusia también. Mira, qué impresionante. Y esa es la otra pregunta que te hice hacer, que es parte de tu introducción. Es que hay muchas personas, como yo también, que no te conocemos muy bien. Y para los que nos están mirando y escuchándonos, dame por favor una pequeña introducción de ti, de dónde naciste, de dónde vienes y cómo es que llegaste hasta este punto. Esta pregunta es mi favorita porque siempre cuando me preguntan, Natalia, ¿de dónde eres? Y yo, ah, pueden decir que soy una mujer de todo el mundo porque yo nací en Rusia. Luego con veinte y pico años me mudé a Finlandia, donde vivía muchos años, pero en parte donde hablaban sueco. Entonces yo aprendí ahí sueco. Y luego conocí a mi futuro marido y me mudé a España y pues vivo ahí unos ocho, nueve años. Y pues tengo dos nacionalidades, residencia española. Entonces ya no sé quién soy ni de dónde soy. Yo me pertenezco al lugar donde estoy ahora. Ay, pero sabes que yo también. Yo nací en Canadá. A los tres años mi hermano nació y mi papá y mi mamá regresaron a Sudamérica. Y yo fui criado en el Ecuador. Y de ahí yo me desarrollé, fui a la escuela, aprendí el español bien. Hablé con el español o castellano con todos mis amigos. A llegar de los medios de los, en los ochentas, regresamos a Canadá y era muy diferente para mí. Tuve que aprender el inglés. Y para mí era un poco raro porque yo vengo de un lugar donde son montañas. Y vengo aquí, es puro edificios. Y otra cultura, es frío. Pero ahora, yo ahora, en este punto de mi vida, yo me siento más latino que canadiense. Y por mi lengua y por mis padres, ¿no? Pero yo creo que te, me imagino que tú, ¿cómo, qué te sientes ahora? Más, ¿te sientes más española? Mira, sinceramente me siento 50-50. Porque, ¿sabes cuándo esto ha cambiado? Cuando tuve un hijo con un español, ¿entiendes? Entonces, ya veo un hijo que es sangre rusa española. Entonces, ya yo me siento la mitad española también por él. Porque yo ya siento que es mi país. Y bueno, arreglar un niño también a este país. Y bueno, cuando crezca, él decide dónde quiere vivir. Yo le doy todas las opciones. Ay, pero qué bonito. Qué bonito. Que ahora tu corazón es española, ¿no? 50%, porque la otra parte, claro, que siempre pertenece a mis madres, a mis padres, a todas mis raíces, es algo que tenemos que mantener y respetar mucho. Sí, mira, antes de comenzar, déjame hacerte una preguntita. Cuando tú estás con tus padres, ¿tú hablas en español o les hablas ruso? No, ahora mis padres no están vivos, pero claro, les hablaba ruso. Yo siempre, es que en España hay mucha gente que habla ruso. Porque es un país tan internacional, especialmente aquí en la costa. Vienen muchos extranjeros, como yo te he dicho antes, que vienen de... Uy, nos gusta. Y se quedan. Entonces, aquí hay franceses, suecos, rusos, ucranianos, no sé, alemanes, de todo el mundo. Entonces, yo creo que hay micro sociedades donde tú puedes hablar tu propio idioma. Es muy fácil aquí. Nunca te sientes extraño. Siempre sientes parte de sociedad. Eso es increíble. Y me gusta que todo el mundo, de todas partes en Europa, hablen el castellano. Para mí es un orgullo y me alegra mucho. Y tú lo hablas muy bien. Idioma muy bonita. Muchísimas gracias. Que me encantan idiomas. Y castellano, para mí, es un idioma más bonito. Ay, pero muchas gracias. De muchos. Ahora, mira. Entonces, de lo que te dije antes, y para todos que nos están mirando, escuchando, tu resumen, tu carrera atlética es muy impresionante. Y te felicito por todos tus logros y ganancias que has tenido. Ahora, Natalia, estoy muy interesado. ¿Cómo descubriste OCR? Es una historia muy divertida. Porque yo en España empecé, aparte de orientación, participar en carreras populares de 10K, 5K, medio maratones. Y luego, carreras de montaña. Y una vez también me apunté a una carrera que se llamaba Extreme Race. Bueno, como madres, no había obstáculos de manos, pero saltaba, era algo así, estilo, como se dice aquí, estilo americano. Sí. Y se acercaron. Yo gané, ¿vale? Y unos chicos se acercaron y me dicen, Natalia, ¿te gustaría probar a hacer carreras de obstáculos de verdad? Y digo, ¿qué es eso? Pues te enseñamos. Y en dos semanas me llevaron a una carrera de verdad, que ahora lo recuerdo, era bastante fácil. Pero en aquel momento, este fue el comienzo aquí en España, ¿no? Era un segundo año que anillas ya parecían muy duros en Monkey Bars, que ahora es nada, ¿no? Sí. Y ahí, claro, yo llegué a un primer obstáculo difícil, donde tenía que pasar con las manos, con unos 40 minutos de, creo que, de margen de segunda chica. Imagínate, ¿no? Y claro, y ahí intentaba pasar, pasar, pero claro, no sabía cuánto tiempo hay que descansar entre un intento y otro, y me sobrecargaba mucho antebrazo y me retiré. Y fue la primera vez en mi vida cuando me retiré de una carrera. Y yo no sabía en aquel momento que tengo que pasar lo mismo muchas veces, porque en carreras de obstáculos es algo normal retirarte. Porque cada vez nos pone algún obstáculo nuevo, muy duro, y dices, para próxima, yo sé que tengo que entrenar más duro. Especialmente aquí en España, carreras de obstáculos son muy exigentes, en comparación con otros países, muy exigentes. Entonces, aquí, la elite femenina entrena muchísimo, ¿vale? En este sentido. Y pues aquí, allí empecé yo, pues, claro, fui a casa con lágrimas, sintiéndome fracasada, pero súper motivada. Y bueno, esto fue septiembre, y ya en diciembre me quedé embarazada, imagínate. Y todo el mundo empezando a entrenar, y yo allí mirando, entrenaba con barita, claro, algo crossfit, sin cosas peligrosas. Pero por poder llegar a nueva temporada, bien. Pero mira, entrenando la mano, el agarre, cuando estuviste embarazada, te ayudó mucho, porque con el peso te ayuda a que se mejore tu agarre, ¿no? Esto lo pensé yo, sí, pero sé lo que pasa. Es que yo soy una chica, bueno, muy, decir, me gusta arriesgarme, soy también a veces, me pierdo la cabeza para estas cosas. Yo, nada más terminar la cuarentena, ni siquiera lo he terminado, tenía 30 días después del parto, me apunté una carrera de obstáculos, ¿vale? Mi carrera favorita en España. Y claro, yo llegué allí, bueno, no entre las primeras, porque apenas podía correr, porque los músculos no estaban aún preparados, ni solo el pelico, ni nada. Y, ¿sabes? Sí, agarre tenía muy fuerte, pero como no tenía fuerza de abdomen, no me permitía mantenerme en este agarre. Y esto fue algo que digo, no sabía que correr es tan importante para deportistas, que tenemos que centrarnos, igual que fortalecer el hombro y abarre el correr. Es muy importante. Fíjate que yo tenía mucha fuerza en bíceps y en antebrazo y no servía para nada. No podía hacer ni medio de mi nada. Es increíble. Mira, Natalia, ¿puedes compartir con nosotros algunas de tus mejores carreras y logros? Ah, sí, sí, claro, puedo. Bueno, tenía varias, pero, ¿sabes? Para mí las mejores carreras son más duras que tenía yo. Nada más, bueno, cuando mi niño tenía medio añito, fuimos a Andorra para participar en Spartan Race. ¿Y Andorra queda en Italia? ¿Ah? Perdona, Andorra, ¿no? Andorra, en Andorra. ¿Eso queda en Italia? No, Andorra es un país entre Francia y España, en Pirineas. Ah, gracias. Es un país así, muy pequeño, pero muy bonito. Vamos, yo podría vivir ahí. Muy bonito, la gente muy amable. Entonces, fue la primera vez cuando yo fui a Andorra para competir y, bueno, alquilamos una autocaravana con mi marido y fuimos con un nene pequeño. Y cogí un virus mi niño y no dormí cuatro días ni cuatro noches, tenía fiebre. Imagínate, yo igual. Y a mí hacía mucha ilusión esta carrera y, claro, yo cuando salí, salí y me he dicho a mi marido, me da igual, como me quedo, yo voy a salir y respirar este aire tan puro de montaña y disfrutar. Y ya no sé, yo creo que si alguien cree en Dios o algo que existe, algo, este universo me dio mucha energía. Yo iba, después de dormir tantos días y descansar, súper bien, súper ligera y lo gané. Y no sé, para mí esta carrera es una de más, entiendes, como más valor tiene. Y también, bueno, había muchos carreras de Esparta, igual, como campeonato europeo también, porque justo dos semanas antes murió mi padre. Y fue una pérdida muy dura para mí y yo tenía que luego, pues, ir a europeo y también un poquito desconectar y disfrutar, entiendes, y dar todo de mí. Aunque a lo mejor cerebro lo hace, pero el cuerpo estaba un poquito agotado, pero a pesar de esto yo me quedé, pues, en top 10. Claro, sin mentir me gustaría y yo estaba preparada para entrar en 5 o 6 mejores chicas y esto fue muy alcanzable. Pero luego hay circunstancias aparte y entiendes que deporte es deporte y vida es vida. Entonces, bueno, a veces la vida tiene sus reglas, ¿vale? Y tienes que aplicar esas reglas en el deporte y ya está y disfrutar. Pero, entiendes, toda la fuerza dentro tenía que sacar para estar ahí y para hacer lo mejor posible de mí. Eso de tu padre, mira, con todo corazón lo siento mucho. Muchísimas gracias, pero somos todos humanos. Pero como un atleta, como tú dices, que tuviste que ponerte las pilas y ir a correr y dar lo mejor de ti, eso no es fácil. Para, a veces uno, cuando le sucede algo así, uno puede estar físicamente listo, pero mentalmente es increíble lo que, si uno no tiene preparado la mente para ir a una carrera, puede que sea que no hagas y no corras bien. Pero tú lo hiciste y ahora, mire, saliste una de las mejores atletas en Europa, top 10 o los primeros 10. Entonces, mira, te felicito de nuevo. Muchísimas gracias. Cuéntame de tu entrenamiento. Uy, yo la verdad, entreno, yo creo que entreno mucho, ¿vale? Entonces, la cuestión, mi pregunta no es que tengo que entrenar más. Mi pregunta es, para mí misma, tengo que entrenar un poquito menos. Porque, a veces, por ejemplo, puedo entrenar de una a tres sesiones al día, ¿vale? También depende de trabajo, de niño, pero siempre intento hacer una sesión de carrera y otra de fuerza, ¿vale? A combinar carrera-fuerza. Y, claro, yo en casa intenté hacer todo lo posible para tener como barra de dominadas, diferentes agarres y algo, algo para tener en casa y poder entrenar sin salir de casa. Y, pero qué bueno, porque tú, como digo, para ser una de las mejores atléticas, una de las 10 mejores, tienes que entrenar mucho vos. Entonces, pero ahora como no hay carreras, ¿todavía sigues con ese tipo de volumen y intensidad y entrenar todos los días? Claro, porque imagínate los deportistas de Juegos Olímpicos. Para ellos, un objetivo principal está cada cuatro años y para nosotros es solo un año, sin carreras. Sí. Bueno, saldrán algunos que otros, ¿vale? No son tan importantes, pero lo que es importante, yo aprendí que entrenamos no solo por algún objetivo. El objetivo simplemente nos ayuda, ¿no? Como extra motivación. Pero yo creo que más entrenamos para nosotros mismos, para sacar siempre mejor versión de nosotros. Ay, mira, y así puedo, y en este nivel. Y yo antes no sabía hacer dominadas, yo vine de deporte de correr. Y para mí, aprender a usar mis brazos era algo como, no sé, como una cabra que empieza a volar, ¿no? Algo así. En serio. Y creo que aún así en mi cabeza se queda como es mi punto débil, aunque no es ya, ¿vale? Porque ya puedo, pero a veces mi cabeza me frena. Yo veo obstáculo más difícil que es en realidad, ¿me entiendes? Y bueno, estoy entrenando ahora más mi cabeza, ¿vale? Que mis hombros o con mis antebrazos. Y con mi amigo, él tiene en finca de su madre un como mini gimnasio de obstáculos. Intentamos ahí probar unos trucos impresionantes y, ¿sabes? Como en Paranidia. Y bueno, así quites el miedo y también este miedo de tu cabeza. Ay, qué bueno. Qué bueno. Dime, ¿cómo te preparas para una carrera de OCR? Pues carrera, mucho correr, correr asfalto, correr por la montaña, series largas. Y luego, claro, yo intento ahora, pues como te he dicho antes, pertenecer mi, entre comillas, punto débil, trabajar mucho fuerza de hombro ante brazo, pero también no olvido de pierna. La verdad que tenía una lesión de isquiotibiales que tenía que parar un poquito con entrenamientos de pierna porque me causaba mucho dolor, pero ahora estoy volviendo. Entonces, yo creo que atleta de OCR es deporte tan nuevo que cada uno encuentra su fórmula, ¿vale? Y yo intento hacer 50-50, pues la mitad carrera, ¿vale? O no, 150, 100% carrera y luego como cada segundo día o cada día, pues hacer algo de fuerza. Un día más, otro día un poquito menos. Y tenés mucha razón. También el entrenamiento de uno y prepararse también depende de la distancia que uno va a correr. Eso sí te entiendo. Entonces, yo no sabía que estabas lesionada y ojalá estés bien y te mejores. Entonces, dime, durante las carreras, los atletas, tenemos, nos podemos meternos en nuestras propias mentes. ¿Qué piensas tú durante tus carreras? ¿Alguna vez te deprimes y cómo lo combates? Deprimir, pocas veces me deprimo. Ahora tengo un muy buen entrenador, ¿vale? Que él, bueno, me dice siempre, si alguna vez por algunas circunstancias no preparas bien para alguna carrera, abandónala. Entonces, no es cuestión deprimirte o sentir mal, porque la salud es número uno, ¿vale? Las carreras hay muchas y salud es la única. Pero me puedo deprimir, a veces, pues esto, si me fallo en algún obstáculo, ¿vale? Lo hago algo mal, sin hacer, me enfado conmigo mismo y saco esta adrenalina, esta furia y sigo adelante. A veces, haciendo también carreras de orientación y obstáculos, ¿vale? Y yo no sé si esto es solo para mí o lo hacen otra gente. Yo imagino que a mi lado corre mi hermana Jimela, ¿vale? Invisible. Y me dice, Nati, vamos, Nati, aprieta, que vas como una caracola, venga, levanta las piernas. O si me siento bien, súper bien preparada, me dice, oye, así es, así, apriétalo. Mucha concentración en el obstáculo, no pierdes el tiempo, ¿entiendes? Y siempre hablo, y a veces con palabrotas. Y yo creo que si alguien me escucha así, dice, esta chica necesita ayuda. Pero es una manera de hablar con mi interior, ¿no? Sí, sí. Ah, qué bueno, me haces reír. Mira, hablemos de recuperación. ¿Cuándo sabes que debes dar un paso atrás para dejar que te recuperes? ¿Cómo tiendes tu recuperación? Pues mira, antes de estar con este entrenador, creo que yo no respetaba mucho el descanso. Bueno, un día después de carrera, como una Spartan Beast, yo podría salir y, pues eso, entrenar y en dos, tres días empezar a hacer series y entendía que el momento que no es una fórmula correcta, ¿vale? Y ahora mi entrenador, hablamos con él cada dos días, cada tres, porque él vive en Rusia y siempre me hace unas preguntas, cómo me siento y adaptamos. Y me dice, no, espero un ratito. No, ya quiero salir a correr. No, mañana, haz bici o algo así. Entonces, y yo veo que él tiene razón, ¿vale? Porque yo necesito a un entrenador que me ayude en esto, porque porque estás de líder, solemos sobreentrenarnos. Eso sí. Y a veces nos entrenamos tanto que nos quemamos. Sí, eso es. Es lo que me pasaba antes muchísimo. Entonces, no vayas a entrenar mucho. Descansa un poco. Sí, eso es lo que te dije en el principio de entrevista, que es cuestión a lo mejor de hacer menos, no más, pero con más calidad. Y ahora tu entrenador te dice lo mismo y te lo grita, descansa. Sí, me lo grita. Después de Spartan Beast, ahora en Andorra que tuvimos hace poco, yo tenía que descansar casi tres días. Aunque me sentí bien, pero no, descansa. Y la verdad que me recuperé súper bien. Y sabes que mi entrenador también me dice lo mismo y la señora me dice lo mismo, porque yo a veces me olvido. Y no es que me olvido, yo a veces pienso que, ok, yo me siento bien, voy a entrenar. Pero a mí me dicen, no, descansa, deja que el cuerpo se recupere. Te vas a quemar y después no vas a poder correr bien y te vas a lesionar. Entonces, es importante descansar. Y yo también te entiendo y a mí también me gritan. ¿Sabes? Mi marido siempre me dice, no quieres descansar hoy. No te toca hoy, descansa. Digo, si fueras mi entrenador, yo por ti descansaría cada día. No entrenaría nunca y sería también. La vida de un entrenador, descansan. Mire, ¿cuáles han sido tus luchas físicas en las carreras de obstáculo? ¿Cómo os lo has superado? Hoy, mira, una de las más fuertes luchas físicas, dos, ¿vale? Y dos con el mismo, con el sandbag. Uno en Londres. No sé si tú has estado en Londres el año pasado. No, no puede irme. En el mundial. Ah, pues lo miento mucho porque fue, o no sé, estoy feliz por ti. Sí, porque esto fue durísimo. Mucha lluvia, frío, ¿vale? Yo que nací en Rusia y viví en Finlandia, antes para mí lluvia no era problema. Pero ahora con la clima alicantina yo me he hecho un poquito... Eres muy delicada. ... mal acostumbrada a buen tiempo. Y tuvimos que ir por unas trincheras llenas de agua y barro, súper profundas. Vale, y cuando ya dices, ya, hay que terminar con las trincheras. Te dan un saco que pesaba, yo no recuerdo ni cuánto pesaba, mucho, unos 20 kilos y 25. Tenías que pasar dos trincheras con el saco y luego por debajo de una red que te aplastaba. Y yo recuerdo que ya dije, no, ya no puedo más. ¿Cómo voy a seguir corriendo? Porque el saco este me ha quitado toda la fuerza. Y luego unas chicas, nos agrupamos a seis personas, chicas, vamos a ayudarnos. Nos levantamos, levantamos la red y pasábamos. Porque si vas tú sola, mortal. Y otro era también el campeonato de Europa de Morzin, de Spartan Race. Al final de la carrera también tuvimos un cargo de saco en una montaña con mucho calor. Y los chicos tiraban los sacos enfrente mío, se sentaban. Y yo decía, chicos, por favor, levantaos porque me dais ganas de sentarme también y yo no quiero. Y se levantaba y empezaba a subir. Y esto fue brutal. Este carga de saco, mira, si alguien escucha entrevista, estaba en Morzin, pues lo van a recordar así porque se queda en una memoria para siempre. Sabes que las carreras acá en Canadá y en Estados Unidos y en todas las Américas, las carreras acá tienen muchas montañas. Incluyen e incorporan las montañas. Y entonces yo aquí cuando hago carreras, yo corro mucho las montañas. Además, corro con las bolsas estas que pesan siquiera unas 50 libras. Entonces uno se acostumbra. Yo solamente me imagino cómo sería allá en Europa cuando ustedes corren, si hay montañas o no. Sí, aquí tenemos mucha montaña. Además, todas las carreras BIS de Esparta, todas. Y campeonatos de Europa son pura montaña. Ay, qué bueno. Estuvimos en un campeonato europeo, no sé si 1700 metros de desnivel y 25, 27 kilómetros. Mucho, mucho. Tienes que tener muy buena preparación física de montaña. Ah, no puedo esperar para ir a correr. A mí me gustan mucho las montañas. Sí, aquí tenemos montaña de todo tipo. Preciosa, todo. Mira, cuando te encuentras con obstáculos que nunca has visto, ¿cómo lo atacas? Pues a veces no muy bien, que me estoy también entrenando. Todos mis amigos me dicen, Natalia, yo sé que tú vienes con una ventaja de correr enorme, ¿vale? Y frena, mira, lee el obstáculo. Es como una orientación. Tú no puedes ir a ciegos, ¿vale? Tú tienes que interpretar mapa y elegir un camino hasta un punto donde tienes que llegar. Lo mismo en carreras de obstáculos. Para mí estos dos deportes son casi gemelos. Tienes que ver, ¿vale? Y qué largo es, qué agarre es, qué tienes que hacer. Y luego hacerlo. Pierdes a lo mejor 10 segundos de leerlo, interpretarlo, pero luego lo haces bien. Y yo empiezo y claro, luego me quedo atrás. Además, no, no es así. Y repito otra vez. Entonces, y ahora intento no hacer así, ¿vale? Además, mira, tú sabes que, por ejemplo, aquí en España hay como, yo diría que hay dos grupos femeninos. Hay unas chicas que les encantan mucho carreras de obstáculos y a otras que les encanta más Spartan Race. Porque Spartan es más montaña, más correr, ¿vale? Y carreras de obstáculos es más para chicas que tienen más fuerza. Entonces, claro, yo estoy entre dos campos. Me gusta una y otra cosa. Entonces, cuando tengo objetivo participar en una carrera de OCR que no sea Spartan, tengo que entrenar más ante brazos. Y si mi objetivo es, por ejemplo, la temporada de OCR en Spartan, tengo que meter mucho caña a pierna. Entonces, a veces estoy ajustando. Sí, eso sí, mira. La cosa con Spartan, porque yo también trabajo con ellos. Y siendo yo un atleta de Spartan. El nivel de dificultad en los juegos o obstáculos de Spartan Race es como decir a lo medio. Es para que todos puedan lograr y es algo que todos pueden. El logro de cada persona es más fácil. Es lo que me gusta. Hay carreras como Beast to Race y otras carreras que ustedes tienen allá, que el nivel de dificultad es tan alto que no es para todos. Entonces... Sí, ¿sabes mi opinión? Bueno, cada una tiene su opinión según sus gustos. Pero mi opinión es que carrera tiene que ser siempre dinámica. No hay que romper el ritmo de carrera, ¿vale? Porque, mira, en Spartan mucha gente dice, no, obstáculos son fáciles. Mira, yo año pasado fallaba mucho en el twister. Es un obstáculo muy fácil, pero largo. Pero sí, yo voy muy agotada, con alta velocidad, y empiezo a hacer twister y no llego al final. Entonces, yo ahora, pues digo, vale, tengo que hacer algo para poder pasarlo, ¿vale? Entonces, fíjate que yo siempre llevo guantes solo para el twister, no para cualquier otro obstáculo. Ya. Porque es como mi... ¿Cómo se llama en castellano? No sé si en inglés es amoled, algo así. Una cosa que te siempre trae la suerte, ¿no? Yo ahora puedo hacer twister para allá y para acá, ¿no? Pero siempre me gustaría sacar mis guantes y hacerlo con guantes, ¿entiendes? Y ahora por tema de COVID también me siento más segura. Pero siempre digo que para carreras de Spartan tú tienes que ir a tan alta velocidad que hasta un obstáculo fácil tienes que pasar súper rápido y no cometer ningún fallo. Porque en el fallo te hace hacer burpees y ya tu carrera está perdida. Sí, y como lo dije antes, lo bueno que tiene Spartan Race es que uno puede correr a una velocidad alta y lograr los obstáculos a una velocidad alta porque uno puede lograrlo y eso es lo bueno. Hay otras carreras que ustedes tienen que aquí también tenemos iguales como digamos el Savage Race aquí en Canadá. Ustedes digamos, usemos por ejemplo, usemos por ejemplo Visto Race. La dificultad en esas carreras es que uno puede correr rápido, pero cuando llegas a un obstáculo tienes que bajar la velocidad a un porcentaje tan grande porque el nivel de dificultad de cada obstáculo es muy alto. Entonces uno no puede correr a la misma velocidad que uno corre en Spartan Race. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero ¿sabes Juan Carlos? Qué interesante. Yo año pasado, por ejemplo, me daba por probar cosas distintas. Yo dijeron, voy a experimentar con esta carrera, voy a intentar correr lento, porque para mí el nivel lento para algunas chicas es rápido, pero yo voy con pulsaciones, vamos, puedo hablar, puedo bailar, puedo comer pipas, ¿vale? No exagero. Pero imagínate, viní a obstáculos y no tenía adrenalina y a veces no les pasaba porque me aburría tanto, digo, no, no es lo mío. Lo mío es entrenar velocidad y con este lactate que ya está en la sangre aprender a pasar los obstáculos si quiero ser mejor del mundo en este deporte. Porque las chicas campeonas del mundo son atletas de, bueno, son atletas de alto nivel, corren rápido y son muy fuertes. Y allí es cualquier fallo ya y tú pierdes la medalla del mundo, ¿entiendes? Y yo la veo y cada una tiene su punto débil, su punto fuerte. Pero es lo que me motiva mucho, ¿sabes? Que yo tengo que entrenar para estar excelente en todo. No solo ir andando hasta obstáculos y luego superar. Ya no es deporte para mí, ¿entiendes? Pero es solo mío. Yo no sé, cada chica tiene sus pensamientos, su estrategia, pero yo quiero lograr esto. Es mi objetivo. Pero qué bueno, mira, ¿sabes que yo te puedo dar el teléfono de Lindsay Webster y la puedes llamar y hablar con ella? Me pareces una chica encantadora. Ah, ella es increíble. Mira, ¿cuál es tu obstáculo favorito? ¿Mi obstáculo favorito? Pues, la verdad, mira, no tengo ningún obstáculo favorito, pero me encanta, sí que me encantan unos obstáculos de suspensión que no sean, que sean variables, ¿entiendes? Que como aquí tenemos en España, por ejemplo, diferentes combos de diferentes agarres. Me gustan mucho. Pero que sean pasables, refiero, ¿no? Que las chicas puedan lograr. Pero en Spartan Race, ya creo que mi obstáculo favorito es el Twister, porque tenía siempre mucha lucha con él y se convirtió en un obstáculo. ¡Guau! Porque, mira, acá muchos no van a decir eso. El Twister para muchos por acá es un obstáculo difícil. A mí me encanta. Yo lo he practicado y me encanta. Y a ti que te gusta... A Banger también, es chulo, ¿no? Es increíble. Mira, eso es increíble. Dime, ¿cuál es el obstáculo que te preocupa y te da miedo, que no quieres tocar? ¿Si hablamos de Spartan? Ah, de Spartan o cualquier otra carrera. Bueno, mira, tengo jabalina. Es como un punto débil para todas las chicas aquí en Europa, porque alguien de Estados Unidos... Bueno, los chicos que vinieron a hacer prefecta de Estados Unidos, dijeron que jabalina aquí pesa más. Y también creo que la distancia entre la paja de jabalina es más larga. Entonces, ellos también cometieron muchos fallos. Entonces, jabalina... Luego, igual a Banger tenía mucho respeto, porque si hace días de lluvia, no es tan fácil pasarlo. Banger tenía dos experiencias que tenía que caer o ir directamente a zona de burpee, porque no vale la pena. Y bueno, aquí tenemos nosotros también Sleigh Climb. Yo no sé si esto hay en Estados Unidos. Es Equilibrio, es una cinta, ¿vale? Sí, 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 sí la tenemos. Vale. Esto también, ¿sabes? La verdad que este año no me he caído ni una vez de ella, pero el año pasado sí que había también... Y yo empecé a entrenarlo. No solo Sleigh Climb, simplemente en boso, en casa, porque es todo corre y nada más. Y bueno, sí, he logrado hacerlo bien y perdí el miedo. ¿Ves? Entonces, ahora yo sé que estos tres obstáculos pueden causar problemilla, pero todo depende también del tiempo. A veces yo hago muy bien subida a cuerda. Súper bien. Sí, pero dos veces pasaron los chicos antes de las chicas, la tándem masculina, se metieron en el barro y nos dejaron todas las cuerdas mojadas y llenas del barro. Y si coges una que está más mojada, pues te resbalas, solo te dan un intento. Y no lo veas de primera. A lo mejor si coges más arriba, sí, pero fue como algo... Ese obstáculo es lo más peor cuando hay lluvia y hay luz. Sí, sí, justo. Híjole, no me gusta cuando me lo dejan mojado. A mí me gusta que me lo dejen seco. Yo digo, no sé si pasar con camiseta, quitarlo, poner guantes, no sé, pero normalmente pongo un guante y pruebo si ayuda y luego ya intento hacer. Pero no siempre puedes hacer eso, porque imagínate, si es solo principio de carrera, tú vas ahí a todo lado, o sea, súper rápido, y ya no tú vas a hacer estas cosas. Pero al final de carrera, si ves que no hay detrás a nadie, sí que puedes permitirte probar. No se depende. Eso sí. Mira, con esto del COVID-19, por supuesto que ha impactado la temporada de carreras para todos nosotros. Como atleta, ¿cómo ha cambiado esto tu vida? El COVID, pues, ¿cómo ha cambiado mi vida? Yo creo que eso puede sonar para mucha gente a lo mejor mal, porque lo sé que han pasado muy mal, pero en mi caso ha cambiado mi vida a mejor, y le explico por qué. Porque yo tenía que estar con mi familia encerrada en un piso y me disfruté un montón. Y yo entendí que más importante que una familia, no hay nada en la vida, ¿vale? Y gracias a Dios estábamos todos a salvo, y nuestros familiares también. Y le he dicho que jamás vamos a poder estar tanto tiempo juntos, tantas horas, en la vida. Entonces, claro, y ahora, si antes yo podría, por ejemplo, robar un poquito de tiempo de trabajo de mi hijo al favor de deporte, ahora no lo robo de mi hijo. Es sagrado, ¿vale? Yo puedo robar de trabajo, pero no de mi hijo. Ay, no, qué bueno. Sabes que yo te entiendo. Yo no me gusta lo que está sucediendo a nivel mundial con el COVID, con la gente que se enferman, de todas edades, los que han fallecido, igualmente, de todas edades. Eso no es bonito. Pero el COVID, como para mí, me ha traído un tiempo, algo bueno de luz, que me ha dado tiempo de estar con la familia, tiempo de estar en casa y trabajar de casa, y también entrenar a un nivel más alto para mejorarme en este deporte de OCR, y también para hacer este programa de entrevistar atletas como tú en nuestro lenguaje y en inglés a nivel mundial. Entonces, el COVID me ha traído un cierto de luz para poder hacer las cosas que me fascinan y que también estar con la familia. Entonces, a mí me ha ayudado mucho. Genial. ¿Ves? Pero lamentamos mucho por la gente que tenían que pasar mal y que están pasando mal. Pero también, la verdad, que para mucha gente creo que la vida ha cambiado a la mejor porque tenían oportunidades de estar con sus familias porque siempre trabajaban mucho. ¿Vale? Y ahora han descubierto que hay otra vida también. Exactamente. Y todos podemos bajar la velocidad y estar un poco más calmados porque siempre antes de COVID todo el mundo andando a lo rápido para llegar a un punto o al otro y todos así a lo rápido. Entonces, ahora se parece que la vida se ha calmado un poco y la gente está tomando más el tiempo estar con la familia, pensar en uno mismo. Yo creo que COVID también ha traído algo positivo a nivel mundial, digo. Sí, sí. Dime, ¿cuál es tu enfoque en la nutrición? Uy, qué interesante pregunta. Mira, yo la verdad que yo creo que casi siempre comí bastante sano. Bueno, también dependía mucho de temporada. La verdad que acabamos de hablar del estrés y yo trabajo con mi marido. Nosotros tenemos nuestra agencia inmobiliaria y a veces hay más estrés, hay menos estrés, ¿vale? Porque trabajamos para nosotros y tenemos gente como son empleados y siempre no solo piensas de ti, piensas de la empresa y de la gente que trabaja contigo. Esto mete también una cierta presión y comes mal porque no tienes tiempo para comer sano, vas a comer un croissant o alguna varita y hace poco yo digo, no. Esto es la clave en recuperación, bueno, durante la carrera. La comida hay que cuidar, digo, porque mucha gente me dice, ¿qué genética tienes? Digo, genética, nada. Si te enseño fotos de mi abuela, de mi madre, dices, nada de genética. Es una mentira que podrían, mi mamá era la mujer con mucho peso y mi abuela también porque no hacían deporte y comían mucho, no por nada. Y entonces, yo digo, soy un puro ejemplo que la comida y deporte arreglan el cuerpo, pero hay que cuidarlo. Entonces, ahora, yo he leído muchísimos libros y estoy en un grupo de nutrición, ¿vale? Con una chica, una atleta, también rusa y nos ayuda un poquito, ¿vale? Para departirse a la gente normal, pues, organizar nuestro día comiendo sano, no picar croissants o bocadillos y comer sano. Y yo me siento, la verdad, súper lesionada, emocionada y muy ligera. Y, pues, yo creo que es muy buen comienzo en mi nueva etapa de comida, no de deporte. Yo siempre quiero ser excelente. No siempre lo puedo hacer. ¡Qué bueno! No sé yo. ¿Cómo te alimentas para tus carreras o para las carreras? Sí, depende también de qué carrera hablamos. Si es una carrera de cuatro horas, claro, hay que hacer cargas de carbohidratos, también mantener comer proteína y si es una carrera corta de una hora a una hora y media, pues, nada especial. Si es una dieta normal, pero, claro, para hacer una, es decir, una ultra, hay que prepararse. Eso es. Es muy diferente, ¿no? La preparación, pero sí que siento que una carrera así de media hora hasta una hora y media. No, nada. Yo no cambio mucho. No. Pero si es una carrera larga, una distancia larga de 20 kilómetros o más, la preparación es muy diferente. Hasta mi entrenador es aún más estricto con esto. Él me dice que si una persona está preparada bien o llegado bien a una carrera, ¿vale? Para realizar todo entrenado, no necesita comer ni geles. ¿Entiendes? Si nosotros empezamos a comer geles, a veces nos da más tranquilidad, pero muchas veces ni ayudan los geles. Vale, si corres 7 horas, sí, pero a lo mejor te vale la pena comer un plátano o higos que geles. Mi entrenador es muy estricto con esto, aunque yo tomo geles. Me gusta, me dan tranquilidad y, no sé, me parece que me dan energía, pero él me dice que si comes bien antes, todo correcto, no vas a necesitar ni un solo gel. Sí, tienes razón. Los geles son buenos para carreras largas, pero para carreras cortas o pequeñas, los geles, cuando uno los toma, eso se demora para que llegue a la sangre y te dé ese tipo de oxígeno para que puedas correr a esa velocidad y intensidad, pero eso se demora para que te llegue para que te funcione en el cuerpo. eso no es algo que uno toma y te afecta así, así a lo rápido. Eso se demora. Entonces, carreras cortas, no, sí, el entrenador sí tiene mucha razón. A veces uno no necesita con la comida que uno come, tú deberías de comer y eso es como si a lo general para todos. Si uno come para una carrera pequeña, uno come bien, un desayuno bien, que sea alimentado y tenga todas las vitaminas, tú no necesitas realmente de los Gélez. Pues, ves, estamos de acuerdo entonces en esto, pero hay mucha gente que siempre hacen una polémica en esto, pero bien. No, pero sí, no, tienes mucha razón y el entrenador se ve que él sí sabe. Sí, él sabe mucho. Dime, ¿tienes algunos momentos memorables en la carrera de obstáculos que te inspiran o sean divertidas en tu carrera profesional? Divertidas. Mira, la carrera que más me inspiró fue el relevo en Inglaterra justo año pasado en Mundial. Cuando nosotros en último momento formamos un equipo con las chicas rusas, ¿vale? Y ganamos, conseguimos segundo puesto en Pro Elite female después de danesas y me inspiró mucho mi equipo, como las chicas trabajaban, como nos apoyamos una a otra, otra a otra y la verdad me quedé tan motivada para todo el año gracias a las chicas. Es impresionante, es algo que es difícil explicar, ¿sabes? El trabajo de equipo casi me gusta más que individual porque tú no solo haces para ti, aunque sientes difícil y estás cansado no tienes derecho a rendirte, es que no hay derecho, tienes que seguir porque es equipo, es esfuerzo de los tres y de tu país, mi segundo país o mi primer país, pero bueno, esto fue increíble, increíble y momentos divertidos, pues, yo cuando tenía a mi hijo y competí aquí en carreras de obstáculos, claro, a veces se alarga la carrera porque no puedes pasar un combo y tienes que esperar mientras antebrazos se recuperan y mi hijo que yo seguía con lactancia materna, pues, quería comer y yo pedí a los jueces que me pasen a mi hijo para darle pecho y mucha gente lo recuerda y se rían, dice, Natalia, tú eres una crack, como dicen aquí, digo, pero si el chiquillo pasa hambre, ¿qué hago yo? entonces como, ese es un momento muy divertido y una chica, yo recuerdo una vez me acordó y mira, es ella que daba el pecho a hijo, yo lleno de barro, el pecho, el pecho. Ay, ay, ay. Sí. Dime, ahora, ¿cuál es tu mayor inspiración? ¿Mayor qué? Tu mayor inspiración, ¿qué te inspira? Mi mayor inspiración, pues, mi mayor inspiración, mi padre era mi mayor inspiración, explico por qué, porque gracias a él, yo estoy en el deporte, ¿vale? Como él, siempre me llevaba a unos sitios para esquiar en Rusia que hacía frío y yo tenía mucho hambre, papá, quiero comer y él me sacaba un trozo de pan y digo, ya está, si ya está, no quieres, no comas y tenía que comer porque claro, mucho frío, 20 grados debajo cero y nosotros con esquí no había ni pista, lo hacíamos nosotros y bueno, y cada vez cuando estoy en este deporte digo, es que gracias a mi padre yo estoy en este deporte y bueno, sí, yo solo debo a él, bueno y luego todos mis amigos y familia que me apoyan, esto claro, pero número uno es mi padre. Ay, qué bueno, qué bueno y yo sé que él está arriba escuchándote con una sonrisa. Él lo sabe. Mira, entonces ahora, ¿qué podemos esperar de Natalia Gurchenkova cuando comience la temporada el próximo año de 2021? ¿Cuáles son tus metas? Pues mis metas, sí, quiero, bueno, estas fueron metas para este año, pero como no fue posible, me gustaría, me gustaría quedarme en mundial de obstáculos, si hablamos de obstáculos normales, entre top 6, ¿vale? porque yo sé que hay chicas muy buenas y entrenan muchísimo, ¿vale? Por eso top 6 para mí sería un objetivo real, ¿vale? El top 3 sería la bomba y lo mismo en Spartan Race también, lo mismo, me gustaría, pues, lograr lo más alta posible y en 2022 ha dicho a mi marido que quiero ganar un millón de euros trabajando. Ah, míralo, qué bueno, él. Para que me permite entrenar mucho. Ahora, dime, ¿te gustaría anunciar o mencionar a cualquier sponsor que tengas? ¿Quieres anunciarlos? Sí, bueno, sí, tengo, tengo varios sponsors colaboradores, ¿vale? Muchísimas gracias primero a Inverse, es una marca de ropa deportiva personalizada para equipos que nos potrasina como para ropa de correr en Spartan Race y también una marca de zapatillas, Envy, es como Envy Me. Yeah, las medias. Sí, que la verdad estoy disfrutando mucho, para mí la ropa de deporte no es un capricho, es como segunda piel, tengo que estar muy cómoda en todo que me pongo encima. Claro, y también a nuestra empresa, porque la valor de esto es el tiempo que me dan para entrenar a pesar de dinero, ¿vale? Sí, ay, qué bueno, ay, qué bueno, qué bueno. Si la gente está buscando saber más de ti, ¿a dónde pueden ir? Bueno, a mí me encantan mucho redes sociales, no estoy mucho en Facebook, pero en Instagram sí, porque la verdad que como tengo amigos por todo el mundo, ¿vale? Siempre intentamos seguir unos a otros y yo aprendo también de mucha gente a través de Instagram y espero también que ellos puedan aprender algo de mí. Saben que se puede compaginar trabajo, familia y deporte, no solo deporte, alto deporte, todo se puede, es cabeza, son horarios y mucha disciplina y por cierto, lo más importante, amar lo que haces. Sí, eso sí, eso sí. Mira, Natalia, llegamos a ese punto de ya al final y ha sido un gran placer hablar contigo, Natalia. Igualmente. Aprendí mucho de ti, nos reímos y fue, te digo que estoy muy alegre en tener esta oportunidad en sentarme contigo, aprender, saber mucho más de ti y ojalá primero Dios que pueda yo llegar en diciembre allá y verte correr y ser como aquí lo decimos un cheering fan y gritar por ti. Te deseo también lo mejor en tu entrenamiento y espero que te podamos ver corriendo muy pronto. Si no este año, el próximo, la nueva temporada. Muchísimas gracias. También quiero también darle gracias a Alfredo que por medio del juegue que me ayudó a comunicarme contigo y tener la oportunidad de tenerte aquí en este programa de OCR Unedited. Entonces, de nuevo, te agradezco por el tiempo que me has dado para hablar contigo, a que disfrutes de tu día y para todos los que nos están mirando y escuchándonos. Gracias por tomar el tiempo y vernos y escuchar. Ojalá les gustaron y que me las pasen bien todos y Dios los bendiga. Gracias a todos y gracias a ti. Muy amable y espero que seamos más cada año a atletas de OCR. Deporte fantástico. Y cuando yo llegue ya en persona te voy a entrevistar de nuevo en persona, cara a cara y a muchos más. Entonces, estoy muy contento y ojalá eso pueda suceder. Tomás, que bienvenido aquí. ¿Sabes? Hacemos una entrevista a España y bueno, bienvenida, te va a encantar. ¿Sabes qué? Yo le estoy diciendo a todos, comuníquense con Alfredo para que él ponga las pilas y me lleve. Ya, ¿pa' qué esperar el diciembre? Pero oye, oye, no traigas esquí, aquí no nieve, ¿eh? Déjalo sin Canadá. La chaca es bañador para Canarias. Eso sí, ay, sí. Entonces, te me cuidas. Muchas gracias y a todos, que les vayan bien.